Vamos a seguir ahora con la información. En un ratito ahora vamos a compartir con ustedes algo que fue un éxito la semana pasada. Estamos hablando, por supuesto, del segmento de Vero Lorca, este Regenerando Conceptos. La semana pasada estuvimos analizando los micromachismos y ahora va la segunda entrega. Micromachismos con Vero Lorca, con voz propia. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Sabes cómo quedaría mejor que saludaras? El machismo es la supremacía del hombre sobre la mujer. En la vida cotidiana convivimos con un montón de micromachismos, que no son menos importantes, pero están tan naturalizados que nos cuesta verlos. Una de las situaciones que las mujeres enfrentamos a menudo es el mansplaining. La palabra está compuesta por man, hombre, y explaining, explicar. Significa que un hombre te explica algo con tono condescendiente, más allá de que vos lo sepas. Acelera, ¿eh? Poné las luces para doblar. Manejo el de los 16. Ponéle dos gotas de limón, ponéle hielo y ahora batilo. Soy bartender. Ey, para mí tenés que cortar vertical, no horizontal. ¿Qué es eso? ¿El marido de la paciente? ¿Quién te dejó entrar acá? ¿Te pueden sacar? ¿Cómo entra así? El mansplaining es otro tipo de micromachismo que señala la forma de sentarse de algunos hombres ocupando mucho espacio. Otro claro ejemplo es la suposición de que las mujeres no estamos habilitadas para hablar de deportes, y mucha menos de fútbol. Es un juego y tiene reglas, como el juego de la boca. No es un problema de física cuántica. En una relación de pareja podemos encontrar varios tipos de micromachismo. Que él diga que ayuda en casa, como si no convivieran en el mismo espacio y tuvieran las mismas responsabilidades. Que él llegue cansado de trabajar y se tire en el sillón, como si ella no lo estuviera. O que él maneje el control remoto. ¿Te pasás el control remoto? Vos lo hacés muy lento, dejame a mí. Mirá, lúper. Y en el sexo también. Que sea norma que vos le practiques sexo oral todas las veces, pero la voz te lo haga cada tanto. Que seas vos la que tenga que recordar siempre el uso del preservativo. O que él ni siquiera sepa si llegaste a tener un orgasmo. ¿Acabaste? No, todavía no acabamos. Hay muchos más micromachismos. Impecable, ¿eh, Vero Lorca? Retratando estas escenas de la vida cotidiana que hemos vivido todas en más de una oportunidad. Un buen ejercicio, como decíamos la semana pasada, para nosotros y para los hombres también. Regenerando conceptos con Vero Lorca, porque visibiliza estas situaciones. Nos hace reflexionar un poco el objetivo de la ESI, que lo comentábamos recién. Y lo más importante, nos hace modificar estas actitudes.